Bueno, y dígame usted, ¿qué hay detrás de la muralla? ¡D Dale, 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 dale! Coma, detrás de la muralla hay un caño llamado Guadangola, gente que respira y va sin prisa, y aunque las cosas vayan mal, nadie pierde la sonrisa. Más allá de la muralla, aprendes a multiplicar amor y a restar indiferencia. Pilla. ¡Vaya! 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 ¡Vaya!